Oye, vamos con las situaciones legales de los famosos, ya saben que aquí, ahora ya se ha vuelto el... Somos una extensión del reclusorio, ¿A poco no? Con tantos N, con tantos N. Resulta que Inés Gómez Mon, pues desde ayer forma parte de Parachis. ¡Sí! ¡Hola, soy Ficha! ¡Sí! ¡Ficha Roca, para Inés Gómez Mon! ¡Es Parachis! Sí, verdad, estamos hablando de eso. Estino de... Mira, ya está de rojo, está lleno. ¿De qué estamos hablando? Pues de Parachis. Ah, no, de algo muy diferente. La ficha roja es de eso, ¿de qué es? No, la ficha roja es de un juego que se llamaba Parachis, supongo, ¿no? Ajá. ¡Hola, soy Ficha Roja! Inventado por el grupo. Oye, bueno, pues estamos bromeando, obviamente, ya la Interpol está buscando por 190 países, al igual que a su marido. Oye, la están buscando más que a Laura. Laura habrá en 165, ¿no? Le agregaron, le agregaron. Es que estos tienen más dinero. Es que son más millones. Estos tienen más millones. Se pueden esconder en otros lugares que... Yo digo que hay lugares que donde sí te puedes esconder, donde en la vida te van a localizar, ¿no? ¿A poco? Sí. ¿En dónde? Pues yo pienso que hay mucho... Yo veo, por ejemplo, Alan, por el mundo que se nos volvió muy fifí. Al principio iba como más pueblo a lugares y luego ya se nos volvió muy fifí y se fue a lugares, igual que Luisito Comunica, que nunca habíamos visto nada. Pero te fijas que ahora en la pandemia, ahora en la pandemia, pues ya no pudo viajar y entonces, ¿qué le queda? Pues recorrer México. Sí, se fue a Baja California. A Baja California, a Campeche, que fue el primero que estuvo en verde. Pero, por ejemplo, creo que ahorita Luisito Comunica anda en Asia, en un país también así muy escondidito. Yo digo que si se puede esconder, porque además si tienen tanto dinero, ¿no? Como el que se habla que tienen... Sí, aparte tiene aviones, ¿no? Tiene aviones y luego pues ya ves que se dice que vendió todas sus propiedades, ¿no? Entonces sí está cañón, sí está cañón. Pues total que la andan buscando. Se busca, se busca. Ahí, yo lo dije como el de los tamales, ¿no? Fierro de verde, son de dulces. Se busca, se busca Inés Gómez Montt, pasar a caja 4 para pagar sus 3 mil millones de pesos. Se busca. Se busca donde andará, a donde irán, dice la canción. Ajá, se busca la que dice que es inocente, pero le regalaba a sus amigas bolsas de 4 millones de pesos. Bueno. Por otra parte. Yo quiero una amiga, sí. Yo tengo amigos que ni el me gusta en Facebook me regalan. Híjate. ¿Cómo? Vamos ahora con Galilía Montijo. Y es que resulta que volvió a ausentarse de hoy. Volvió a ausentarse del programa y entonces empezaron los rumores. Hay una influencer, ¿no? Que se llama Chamonique. Sí. Que es de Estados Unidos. De Estados Unidos, claro. Y dicen, o ella dice, no sé si es verdad, que es prima, no sé si es lejana, segunda, tercera. De Galilea. O nunca se han conocido de Galilea. Y entonces ella publicó en Instagram de que Gali, pues que ya la mamá se fue a la Ciudad de México, de Guadalajara a la CDMX, por lo mismo. Que porque ya se le bajó la presión. Que porque no se siente nada bien y que por eso se ausentó de hoy. Sí. Ok. Por otro lado, hay otras personas que malpensadas, tú sabes, en la vida hay gente muy malpensada, que entonces dicen que tal vez Galilea se está haciendo tonta. Y entonces de alguna manera está fingiendo y diciendo, estoy enferma, estoy enferma. Para que no le preguntes de Inés N, alias su comadre, y que no le preguntes de la bolsa de los cuatro millones y no le preguntes de nada. Y que tengas consideración y que digas tú, pobrecita, ¿cómo le vamos a ir a invadir su vida si ahorita la está pasando muy mal? Claro. Eso es lo que hay esas dos versiones. Eso es lo que la gente cuenta, ¿no? Hay esas dos versiones. Entonces, yo la verdad no sé qué creer, pero de que posible, también es una opción la que se dice sobre Inés. Ahora, ¿te acuerdas que regresó a Televisa después de su ausencia? Regresa y no da entrevistas y se fue por la puerta de atrás. Y la cacharon ahí y se subió a la camioneta y dijo, los quiero mucho y adiós. Agarró su bolsa de cuatro millones y vámonos. Ajá, exactamente, su bolsa de cuatro milloncitos y adiós. Y entonces, bueno, pues Galilea Montijo, pues según dicen, está en problema de salud, pero otros dicen que no. Entonces, la pregunta está en el aire, ¿es mentirosa? Dice Renata Bentonallera, de la dijo que estaba embarrada en los Panamá Papers, ¿a poco? También está embarrada de las Panamá Papers. No, Adela dijo. Ah, que Galilea. Ajá. Sí, es que también eso se dice. Sí, ya va a contestar cuando vayan por ella también, dice Valvin. Los Pandora, ¿cuál Panamá? Los Panamá Papers. Sí, pero ahorita son Pandora. Lo de hoy es Pandora. ¿Cómo te va a mi amor? Sí, sí, sí. Lo de hoy son los Pandora. Con madres, dice Karina Sandoval. Pues quién sabe. Ahora, yo pienso que también entre ellos se pasan los tips, ¿no? Pues es que si eres tan amigo de alguien, ¿a poco tú ves que algún compañero, ay, me está yendo bien, vente al changarro, mira, aquí. No, mira, mis amigos me pasan que, ay, que está bien rico el pan de Costco y pues ahí voy a Costco. Ah, no, pues es que nos pasamos tips. O sea, aquí en sus intereses. Nos pasamos tips. Está bueno los tamales de la 300. Vámonos. Dice Pepe Chacón. Ay, ya me van a tocar cocolazos. Hola, querido producer. Bueno, hasta ahí vamos bien. El otro día dijiste que Yuridia nunca ha salido de gira en México y no es así. Yuridia ha estado en Estados Unidos, Centro y Latinoamérica, tan solo por Estados Unidos. Lleva ocho giras consecutivas. Ya me voy. ¿Dónde me meto? Dispénsenme. Tú sí dispénsate. Salud, mira, qué bonito. No como los de Ventaneando. No como los de Ventaneando. Ventaneando, Jesús. Tú di, dispensenme. Dispénsenme. Ahí está, ya. Ya se dispensó. Ya eso vale por todo, ¿eh? Dispénsenme. Pepe Chacón no sabía. A mí me encanta Yuridia, ¿eh? Eso sí, las canciones de la Yuridia son la onda. ¿Y por qué no me preguntaste?